Sí, sí, una foto que ha dado que hablar a muchos. Hoy se hace mucha política con la interpretación de una imagen, con solamente una foto y lo que todo el mundo imagina que se habló en esa reunión, cuando en realidad la foto no dice lo que se habló. Pero es cierto, a eso de las 19 horas, cuando, lo quiero aclarar, para algunos que hacen alguna especulación también y alguna chicana política, a las 16 horas, alrededor de las 16 horas me reuní con el senador Torres, después se incorporó el diputado Tasseta, que hablamos fundamentalmente de cosas de Esquel, de la gestión de Esquel, hablamos muchísimo de la obra del aeropuerto, también de la falta de gas que tenemos en este momento, nuevas conexiones de gas, después de otras cuestiones de la Ruta 40, hablamos de la toma de agua también, y después la posibilidad de reunirnos con uno de los candidatos, o precandidatos, no sé, o quienes tienen intención de ser candidatos a presidente de la Nación, que es Horacio Rodríguez Larreta, con quien yo ya me reuní en diversas oportunidades, ambos, los dos somos jefes de gobierno comunales, conocemos lo que es el trabajo de intendente, y, bueno, como posible candidato, me interesaba a mí que él conozca también la realidad nuestra y la necesidad de avanzar y de concretar, en el caso de que él llegue a la presidencia de la Nación, concretar la obra del aeropuerto, las rutas aquí en nuestra región que estamos necesitando, y todas las obras de importancia que tenemos. Y, por supuesto, esperemos que esto sí se pueda dar en esta gestión, volver a tener nuevas conexiones de gas para aquellos que lo necesiten. Así que, fue más que nada esto. Y después, bueno, por supuesto, se habló de la eliminación de las PASO aquí en la provincia, que lo confirmó el gobernador cuando estuvo aquí el sábado pasado, del riesgo de esto, que yo considero realmente un problema, una verdadera macana que se le hace al sistema democrático si se implementara nuevamente la ley de lemas. Creo que esto sí va a ser algo muy perjudicial para el sistema institucional y las instituciones de nuestra provincia. Como ya se hizo alguna vez, se insiste con este sistema, que realmente es muy perjudicial y que además se lleva mal con la constitución provincial, que dice que el ciudadano que sea gobernador tiene que ser el más votado. Y la ley de lemas permite que sea gobernador alguien que quizás no sea el más votado. Quizás sí, pero quizás no. Y además puede complicar muchísimo la gestión del gobernador porque los diputados provinciales sí se definen con la votación en la primera ronda, sería así, y esto complicaría mucho la gestión de quien sea gobernador si tuviera una legislatura totalmente en contra. Entonces, estas son las cosas que, bueno, hemos conversado mucho con la RETA, hoy lo definió en muchas palabras, ¿no? Esto va a ser trampa, dijo. Creo que es así, ¿no? Esto es así. Se estaría haciendo trampa al sistema democrático. ¿En su caso, Intendente, va a trabajar en la campaña de Ignacio Torres? Bueno, esto sí, también se habló. Mire, yo voy a trabajar en la campaña de quien sea candidato a gobernador junto por el cambio aquí en nuestra provincia, del cual Ignacio Torres también tiene posibilidades de serlo. También está Damián Viz, que es el candidato que por ahí está proponiendo la Unión Cívica Radical, y creo que así como lo hice el año pasado, me tocó a mí ser protagonista de las PASO, ¿no? De una elección interna que hubo, donde habiendo resultado ganador Ignacio Torres, yo lo acompañé a él en la campaña, en la elección definitiva, bueno, yo estaría haciendo eso. Pero lo que yo estoy diciendo, lo que le dije a Ignacio Torres, y se lo diré, quiero decírselo personalmente, porque ya Damián Viz también lo sabe, creo que hay que hacer el máximo esfuerzo. En este caso, los dos nombres que se manejan, puede haber otros más, pero los dos nombres que se manejan, que son Ignacio Torres y Damián Viz, tienen que hacer el máximo esfuerzo de ellos de lograr una unidad, ponerse de acuerdo en cuestiones programáticas, que creo que esto sí va a ser fácil, pero después reunirse para tratar de dirimir ellos quién es el candidato mejor posicionado, que mejor puede llegar a ganar las elecciones, y que mejor puede llevar adelante el plan de gobierno que le vamos a presentar a los chubutenses. Y para eso hace falta grandeza por parte de todos, no solo de ellos dos, sino de mucha gente que está cercana a ellos y que a veces son esos los que impiden los acuerdos. Lo digo por experiencia propia, porque lo vi dentro del radicalismo en el año 2003, lo he visto en el radicalismo.